Rodolfo, toda la basura que está aquí y cada lugar que puede mirar basura, todo tiene que ir. Y también verduras que está detrás. Mira. Estas verduras también. Quitamos todas las verduras. Estas tienen que ir. Hay muchos. Y también estas partes que son amarillos, tenemos que quitar. Paredes que están amarillos. Ese y ese. No postes. Estos postes van a estar. Y ese. Mira. Levántalo. Ese blanco. Ese blanco. Y ese vidrio que está aquí. Esto es para ahora. Si es posible, por favor. Ok. Gracias.